Hola amiguitos y amiguitas, buenas noches Otra vez con ustedes es un poco tardecito, tardecito, pero aquí estoy otra vez Amiguitos, amiguitas, nietecitos, nietecitas Pues ya apague ahora mi aire acondicionado para que no se escuche tanto ruido Pero aquí atrás de mi recámara están los aparatos del aire Así que tal vez se prendan pero es de los otros departamentos Ahí si ya no puedo hacer nada Bueno vamos a continuar con la lectura de los dragones Ok, algunos de ustedes me lo pidieron Que continuara y con mucho gusto lo voy a continuar, ok Vamos a continuar con la lectura En el otro me quedé Me quedé en esta página Pero ahorita voy a continuar en la otra Ustedes se han de acordar que ahí me quedé Así que le vamos a dar la vuelta Así que le vamos a dar la vuelta Le voy a continuar con la lectura Este 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 solemne Sin inmutarse Sigue avanzando Los mira seguro y severo Mientras los demás animales Miran a Marina y a John A John John con odio John John aún no es consciente de contra quien se enfrenta Se muestra petulante y delicoso Lo desafía Inogrando las desesperadas advertencias de Lily He venido para hacer justicia He venido para hacer justicia Dice Sacando de la nada Un extraño fruto John John Burlón Repleta Uy, que miedo Dice Chuy Chuyachaki abre el fruto en dos con toda tranquilidad Diciendo El bosque es sagrado Luego sopla su contenido Que alcanza a John John y a Marina Y los reduce de tamaño Y les quita su poder de volar y echar fuego Los animales los miran con ojos vengativos Y se lanzan sobre ellos Lily se interpone y les grita a sus diminutos amigos que corran Pues se habían quedado paralizados del susto Y luego Vamos a voltear la otra hoja Vamos a voltear la otra hoja Esta una luna Corren sin parar Hasta que se detienen en seco Pues el río termina en una profunda catarata Entonces oyen que los animales se acercan Al parecer todo está perdido Pero John John Pero John John Empuja a Marina y salta tras ella hacia el abismo Un segundo antes de ser atacados Los animales llegan al borde del abismo Y observan sin atreverse a seguirlos Y confiados en que no sobrevivirán a la caída Ya ven ya prendió el aire otra vez Pero ese otro departamento Marina y John John nadan maltrechos hacia la orilla Marina cree perdida su misión Vencer a los Piltrax Nosotros con ese tamaño John John la tranquiliza diciendo La profecía se va a cumplir No pierdas la fe Luego la cobija bajo su brazo Y así se quedan dormidos El amanecer llega con un fuerte zumbido Que despierta a Marina Que estaba profundamente dormida Asustada Pues no ve a nadie Despierta a John John Que incongruido no sabe lo que sucede Se trata de Lily Ella les dice que todo lo tienen bien merecido Por abusivos Pero luego les cuenta que existe un antídoto Para volverlos a la normalidad Este se encuentra en un lugar muy peligroso Del que nadie ha regresado Yo los puedo llevar con una condición Que me lleven con ustedes a su país Les dicen Al principio Marina y John John se niegan Pero terminan aceptando la condición Y camina Y camina Bueno Lily vuela y no para de burlarse de John John y de Marina Luego de recorrer mucho trecho De pronto la vegetación Se hace tan tupida y espesa Que parece infranqueable Pero la atraviesan Y llegan a la orilla De una corcha con una islita en medio El lugar parece el paraíso Y no hay rastro de peligro Acá es Preguntan John John y Marina Lily asiente y les enseña el único arbolito de la isla Diciendo Tienen que tomar el fruto de ese árbol y comerlo Tener la hoja Tener la hoja La tarea parece muy fácil Pero cuando está para entrar en el agua Ven que una garza A la segundo de ingresar a la concha Es devorada por un cocodrilo Segundos después El cocodrilo es devorado por hambrientas pirañas Enseguida Un mozo hormiguero es electrocutado Y ahogado por unas anquilas eléctricas Dice Lily Les mencioné que el lago está lleno de anquilas eléctricas Entonces a John John se le ocurre una idea Atrapa a una anquila ante el terror de Marina y Lily Y se la tosca en el brazo Las descargas hacen que John John haga gestos de dolor Pero con cada descarga va recuperando su poder de arrogar fuego Le pide a Marina que haga lo mismo Pero ella siente miedo En un alarde de valentía Lily se echa a buscar las alas Esto distrae a Marina Y le sirve a John John para ponerle en un descuido suyo un par de anquilas Ambos vuelven a arrogar fuego Pronto los tres amigos empiezan a navegar La concha en una falsa rústica Y entre unos troncos innumerables pirañas se abalanzan sobre ellos Intentando devorarlos Pero Lily convertida en vigía Avisa del peligro Y los dos dragones las espantan con fuego Y las golpean con los improvisados remos Sin embargo Gigantes con los trozos pez aparece de improviso Tiene unos afiladísimos dientes Y parece ser que el fin de la travesía ha llegado Empiezan a combatir con el pez Pero es inútil Quedan sobre su espalda Cuando este sale a la superficie John John baja para encarar al pez Le hunde un remo en el ojo y lo golpea Luego los tres saltan sobre la espalda del pez y lo hunden En verdad hacen un buen equipo los tres Al desembarcar se encuentran rodeados por otorongos Hay una pelea feroz Y pronto los enemigos de nuestros héroes Huyen derrotados Entonces los tres amigos se acercan al árbol Y están por cantar victoria Sin embargo Una rama al parecer con vida propia Atrapa a John John Y él trata de liberarse Arrojándole fuego Pero está ya muy débil Otra rama atrapa a Marina Y Lili intenta acercarse Pero también es atrapada De pronto Un ser monstruoso avanza hacia ellos con la cara Con la clara intención de comerse a John John y a Marina El monstruo mira a uno y a otro Como dudando de a quien comerse primero Pero no deja de acercarse John John derrotado y arrepentido Se culpa de todo lo sucedido Y pide al monstruo que deje ir a las chicas Cambiamos de página Habuse de mi poder Me porté como un tonto Destruí todo lo que estuvo a mi alcance Cosas hermosas e inofensivas Dice John John para arrepentirme Mirando a Lili Cuando creen que es el fin Lili repara en la diferencia de los pies en los retoceros Y el Chuyachaki dice aterrada mientras el monstruo estira una pata Y separa las ramas que tiene el prisionero a John John La criatura se transformaría El Chuyachaki le dice Has aprendido la lección El que destruye la naturaleza se destruye a sí mismo Tienes una misión que cumple, príncipe Y diciendo esto les quita el hechizo Un John John agradecido Escucha las recomendaciones de Chuyachaki Y le pide por favor Cuide de Lili Ella se queda muy molesta Pues John John no ha cumplido la promesa de llevarla Alguien le suplica ayuda a Chuyachaki Ayuda a Chuyachaki Después de volar por la selva Marina y John John llegan a un enorme boquerón Que es la entrada al mundo de los dragones John John teme un poco Y Marina lo nota Y para vencarse del incidente El río Lo empuja hacia el abismo Sonriendo Marina Cerro alpicada Para alcanzar a John John Quien ya ha recuperado el equilibrio Vuelan nueve juntos Y ella ilumina el peligroso camino Con bolas de fuego Aterriza Aterriza Y Marina se adelanta John John la sigue Y se internan en una inmensa galería de piedras Las columnas no son sino viejas Están las mitas que se proyectan del suelo hacia el techo Y estas lácteas que van hacia el suelo Que se han unido en un punto Por ante las rocas Caen lititos de lava Que van a formar un delgado riachuelo Que ilumina el camino John John lo mira todo con asombro y emoción Se le nota contento de estar en casa La siguiente página La siguiente página De pronto lo escuchan Cali se acercan y se ocultan en una grieta de la pared Conteniendo el aliento Al ver pasarse llenos dragones Y unos grandes y fuertes Y los vildracks Pues de ellos se tratan Pasan de largos sin verlos Del otro lado vienen unos horrendos mugs Que se encuentran con los vildracks E intercambian saludos Pasado el peligro Ella le cuenta a John John Como esos mugs aparentemente poco poderosos Mataron a su padre Atacándolo en grupo y utilizando sus armas primitivas Marina avanza y se interna en la otra galería Que los lleva hasta un abismo Desde donde ven una caverna surcada por ríos de clava E inmensas chamaradas en el centro Se puede observar una enorme grieta Que se pierde en el mismo corazón de la tierra Un grupo numeroso de dracones encadenados Alimentan con su aliento una gran bula de energía Suspendida en el aire Los vigilan y los obligan a seguir trabajando Unos fornidos vildracks y mugs acorazados Que los azotan y los punzan Desabolades y gran amor Energía pura acumulada en años de esclavitud Un filtro con ella Con ella recalentar la superficie y conquistar todo el mundo De pronto John John señala a un dragón que a pesar de ser más viejo que el resto Ella está doblemente encadenado Sama está digno y majestuoso Marina le dice que su padre, el rey John Se indigna y cuando ve que uno de los mugs lo azota se mudece Yon John Intenta intervenir pero Marina lo detiene A duras penas logra controlarse Sin embargo, ya no puede más cuando ve que su padre está a punto de ser azotado por un grudo El jefe de la guardia vitral El jefe de la guardia vitral No te atrevas a hacerlo Retumba la voz de John John Sorprendiéndolo Este acercándosele y pregunta ¿Quién diablos eres tú? Y Marina colocándose al lado de John John le dice Es el príncipe John John Yo creo que no lo voy a terminar ahora Otra vez Yo creo que Voy a leer estas cosas nada más Viva la profecía se va a cumplir Gritan los John Drax Pero los Bill Drax no tardan en reaccionar Y empieza una batalla campal Marina y Yon John Espalda contra espalda reparten fuego y coletazos que derriban Bill Drax Y Mugs a diestra y siniestra parecen impensibles Pero sorpresa Un enorme dragón los golpea brutalmente Los inmoviliza y son llevados a prisión Entretanto Grudog le avisa a Bill Drax que han apresado al hijo del rey Yon este sale inmediatamente en su bosque Bueno Yo creo que todavía Todavía Si ustedes gustan todavía Me alcanza para Para otro video Porque ahorita ya Este Voy a quedar acá Así que Lo voy a adoptar a esta esquina Para que no se me olvide Ok Y así Vamos a continuar con esta página la próxima vez Así que me quedé en esta Así que me quedé en esta Hasta me quedé en esta Y voy a empezar con esta La próxima Ok Así que esto lo vamos a continuar la próxima vez Continuar con este Acuérdense que este libro Quiero Quiero Y Y muchas bendiciones Y muchas bendiciones Gracias por ver mis videos Por compartir Por darle like Bueno amiguitos nos vemos Hasta pronto Adiós 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 Adiós